La Escuela de Policía realizó la ceremonia de ascenso a 139 mandos entre suboficiales y mandos de nivel ejecutivo. La Escuela de Policía Simón Bolívar, esta casa de estudios del suroccidente del país, ha permitido el ascenso otorgado por el Gobierno Nacional de un selecto grupo de suboficiales y miembros del nivel ejecutivo que alcanzan un peldaño más en su vida institucional. Es un momento sumamente importante porque son personas que se han preparado, que se han formado, que han estudiado y que han servido al país fiel y lealmente y por ello la institución les reconoce con un nuevo grado. En estos ascensos cabe destacar el ascenso de una comisario, el máximo grado que tiene el nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Esto significa que ella ha hecho un recorrido de más de 25 años en la institución, teniendo éxito, siendo una persona proactiva y entregándolo todo al servicio de la comunidad. El reconocimiento que realizó la Escuela de Policía Simón Bolívar, fruto del logro, el sacrificio y el trabajo, llena de orgullo a la comisaria Omar Yuri Ballesteros. Se ve la compensación a muchos años de lucha y esfuerzo, a mucho sacrificio, a muchas horas de trabajo y sobre todo a darle gracias a mi Dios que me permitió llegar a este grado que no es fácil. Y pues ustedes saben que tras llegar de todo este tiempo siempre se lucha con muchas cosas y con muchos inconvenientes y obstáculos, pero pues Dios me ha dado la fuerza para poder llegar y inmensamente agradecida con Dios y con mi familia por este logro. De esta manera los 139 suboficiales y mandos del nivel ejecutivo que han sido ascendidos se convertirán en ejemplo para quienes apenas empiezan su carrera en la Policía Nacional como a la misma comunidad, a quienes les sirven en el afán de preservar la seguridad y la paz en el territorio.